Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días desde el Cianjofesh, AMIA. Te acompañamos como todos los lunes, gimnasia en sillas. Mi nombre es Mara Picovsky y vamos a empezar con una silla cómoda, segura. Preparate un ratito para estar en casa y a mover un poquito el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a arrancar entonces, saludamos al final a los compañeros que se hayan conectado, glúteos en la orilla, los pies bien apoyados, al largo espalda, suelto los hombros, como aire, como diciendo, llegué, me preparo para empezar esta clase. Y cabeza a un lado, y cabeza al otro. Hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Una más. Y cambiamos, miraba para arriba del lombro. Yم. Hacia abajo y después al otro. Y repito otra vez. y cambio ahora vuelta completa pero cuando voy a estar la boca chiquita no frunzo la boca en la cervical si la nube no se frunce lo hacemos largo el cuello y busco el eje mirada al frente tomo aire exhalamos bien voy con el torso adelante y atrás con el torso adelante y atrás muevo mi torso mi tronco hacia adelante y hacia atrás y cambiamos brazo derecho por arriba inclinamos el torso estiro todo lo que pueda el brazo viene por arriba de la cabeza y va el otro lejos por arriba y deshalamos otra vez brazo derecho mano intentamos que mire al techo abre abre y deshalamos flojo y al otro lado estiro dos tres cuatro y deshalamos el abdomen próximos y estiro alargo y cuando alargo voy a tener la sensación de empujar con los glúteos la silla y alargo el torso y aflojo y alargo y aflojo y alargo y aflojo y alargo una más muy bien y con el torso vamos a hacer círculos rotaciones buenos días allá en casa donde se van sumando muy bien hacemos una pausa en el eje en el centro y voy al otro lado me quedo apoyado bien los pies alargo la espalda las manos que se miran y afuera miran afuera miran adentro y miran afuera torcia con tus brazos tus manos y cambie para hacer círculos con las muñecas todo lo que puedas estirar esos codos y al otro lado de rotación y bajamos suave lento aflojo suave y aflojo aflojo todo el cuerpo voy con los glúteos bien atrás y vamos a trabajar esos tobillos punta y contracción tobillos que se extienden y se contraen se extienden y se contraen se extienden y se contraen y vamos a hacer círculos con los tobillos rotación de tobillos una y otra vez rotación rotación eso es y al otro lado rotación para afuera y para adentro correcto muy bien rotamos rotamos y aflojamos suave y voy con las manos hasta los tobillos y voy abajo y arriba y voy abajo y arriba automasaje sobre tus piernas uno más muy bien me quedo un poquito más adelante y vamos a trabajar con una pierna la otra cierro cierro una pierna la otra cierro cierro alabando espalda cerramos las piernas y abro las piernas las dos manos hacia atrás sosteniendo desde la silla dejando el lugar y bajo los hombros hombros abajo cambio dejo los pies juntos y solamente separo rodillas junto a uno de ellos si no me ves de manera directa fíjate lo que hace un compañero de lado que me va a estar viendo y voy a poder copiar tendría que estar mucho más arriba la tarima para que me vean todos bueno abrimos y juntamos abrimos y juntamos 5 6 7 8 cambio me recuesto estiro un poquito y alargo la espalda vuelvo al eje tomo aire y otra vez alargo atrás y cambio vamos a apoyar los pies y voy a cruzar la pierna por arriba y cruzamos la otra y lo hacemos con los brazos relajados a los costados del cuerpo y cruzamos una y la otra cruzo una pierna arriba de la otra y cada uno hace lo que puede que pasa queda agarrado una rodilla y tobillo que también no se gira y si no podés agarrarte la rodilla podés trabajar abajo el tobillo que circule por abajo cerca del piso ¿si? ¿se ve? cada uno tiene que hacer lo que le hace bien y si no te sale esto hace otra cosa no te quedes sin hacer hay otra dura rotación que gira que gira muy bien desalmamos que ojito ese tiene muy bien y cambia me voy atrás levanto una pierna y trabajo rotación de tobillo al otro lado rotación aflojamos descansa y saturimos un poco queda la izquierda eso es muy bien seguimos seguimos un poquito volvemos a los brazos ¿eh? así que bien acomodados en el celo brazo derecho y vas a ir atrás abro 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 vuelvo al eje otra vez en mismo un dos tres vuelvo al eje otra vez miro atrás miro atrás tres cuatro desalmo aflojo suelto izquierda atrás 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 y vuelvo al eje otra vez atrás dos tres cuatro y vuelvo al eje uno más uno miro atrás tres cuatro y descanso hay un instante bracitos junto a los codos abrimos los codos junto a los codos ah junto a los codos ah junto a los codos ah y sigue ya abrimos y sigue tenemos que tratar de juntar los codos cuando junto a los codos a ver me quedo juntando los codos si tira mucho para uno hace lo que puede y si no podés soltar si a vos no te sirve eso no lo haces registrarlo para la próxima y no lo haces cambia vuelta de brazos suelto de atrás a detrás suelto muy bien lo quito y volvemos volvemos a las piernas lucha bien adelante me recuesto vamos a hacer piernas y torso entonces pongo las manos atrás y lo que voy a hacer es un poquito de abdominales con el torso que se acerca a una pierna y el torso que se acerca a la otra es decir el torso se acerca a poquito pero es la pierna derecha que sube y después sube la pierna izquierda vamos una y la otra y una apoyo atrás la otra apoyo el torso atrás con los dos brazos detrás puyo los dos brazos detrás la mano detrás de la cabeza si vos podés ah ah shoo ah shoo 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 voy a hacer últimos dos descanso cuatro descanso un segundito vamos a ver quién es en ese teléfono y vamos a bien más automasaje en el sacro en los bares en cintura en el inicio y suelto 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 vamos a hacer un poquito de caricia sobre esos brazos caricia sobre esas muñecas muy bien y vamos a continuar con esta rutina de las piernas que se extienden y se presionan se extienden y se extienden y sin otra cosa buscate otro lugar a la vía se te puede correr y quédate con el diagonal ponete en diagonal y funciona ahí está ahí vamos lo mismo que dije antes si esto no lo podés hacer buscaba una alternativa algo más chiquito el trabajo de rodilla o pensar en trabajar con los brazos que podés hacer pero yo no sé de hecho tratamos de buscar una alternativa que me haga bien a mí aprovechando este tiempo este momento que estás dedicándote a tu cuerpo automasaje sobre rodillas y vamos con la izquierda alargo la pierna y la punta del pie estiro y flexión y descargamos y descargamos y descargamos Bien, y vamos a pararnos en la... ahí adelante de la silla. Trabajamos un poquito esta zona de caderas, abdomen, a un lado y al otro, a un lado y al otro. Paso el peso hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Y cambiamos adelante y atrás, pelvis, y saco, guardo la cola, saco la cola, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, siete, y ocho, y hacemos una más. Y cambia a rotación completa, trabajo en círculo. Y al otro lado, y va. Y va. Y va. Y cambiamos, vamos a apoyar el calor en el piso delante tuyo, y baja un poquito el torso, y estiro, y baja el torso, y estiro. La rodilla de atrás, se puede doblar un poquito, y tratamos de ir un poquito más abajo, para sentir como roma la pierna de adelante. El último, aflojamos, golpecitos, caderas. Si alguno se siente insegura, se puede ir atrás de la silla, para poder agarrarse de la silla. Si vos estás tranquilo y cómodo, seguimos con la otra. Manos a la cintura, la pierna de acá se desflexiona, para bajar un poquito la pierna de, el torso, perdón. Agarrate de la silla, agarrate de la vueltita, ahí está. Muy bien. Y lo intentamos ahí más seguro. Ahí va. Calor. Y uno más. La idea es el hogar por detrás de la pierna izquierda. El último. Y aflojamos, caderas, golpecitos. Muy bien. Y ahora que estamos parados, vamos a de nuevo trabajar esos medancias que subo y bajo. Tener la sensación de tener el abdomen con un poco de presión hacia adentro. Tomo aire y exhalo. Por boca, ¿no? Tomo aire por la nariz, exhalamos por la boca. Por lo menos eso me funciona a mí. También vas a poder buscar tu propia respiración que te oxigene de la mejor manera. A mí me funciona cuando tomo aire por la nariz y exhalo por la boca. Hay gente que le gusta y se siente muy bien siempre con la nariz, ¿sí? Sale el aire con la nariz y exhala con la nariz. Porque todavía estamos en un ejercicio suave. Se puede trabajar todo con la nariz. Bien. Bueno, a medida que uno va a entrar en mayor exigencia física, necesitas sacar más para poder entrar más. Entonces, yo como trato de hablar, hablo mucho. Yo necesito un poquito más fluidez y oxígeno. Entonces, tomo aire por la nariz y exhalo por la boca. Y me sirve más. Pero tal vez ustedes que están en calma, no necesiten el esfuerzo de la boca. Y sabe, es la y sale por la nariz. Porque, insisto, es un ejercicio suave. ¿Sí? Ay, cuya. Muy perdón. Te digas miedo que se siente y yo voy a probar el sitio. Acá tenés una, acá tenés la. Ahí va y así ya todavía, ¿eh? Disponines, a ver. Bien, ahí está. Bueno. Ok, seguimos. Vamos a sentarnos. Tome el asiento. Hola, chicas y muchachos que están por casa. Hola, Dorita. Muy bien. A ver, hola, Raquel Rosenberg, Norma Schreiber y Corita. Bienvenidas a todas. Y seguimos. También hay que aprovechar para saludar a los que hacen la clase al día siguiente o la semana siguiente. Muchas gracias por sumarse y aprovechar esta clase que está grabada. Bueno, vamos a continuar. Ahora, brazo derecha por arriba y enlojamos ese cuello y hacemos vibraciones, relajando el hombro, los dos hombro relajados. Solta, soltamos, soltamos, tomo aire, busco el eje, no estoy apoyado en el respaldo. Si yo puedo, estoy en el eje, no estoy atrás, adelante. Vamos con la izquierda. Soltamos, soltamos, soltamos el brazo, busco el eje, tomo aire, exhalamos. Soltamos, miro de costado, me agarro por detrás y voy a aflojar la cabeza en diagonal. Soltamos ese brazo, recupero tomando aire. Recupero tomo aire y vamos con las dos al centro y adelante. Recupero, soltamos, y voy a tomarme por delante. Aflojo los brazos, descanso. Hacemos hombritos hacia atrás, reacomodando esa zona superior de tu cuerpo, abriendo el pecho, atrás. Vamos a cruzar un brazo por delante y quedamos, miro al otro lado. Es decir, si tu brazo es el derecho, vos tenés que mirar a la derecha. Correcto. Suelto. Cruzamos el brazo izquierdo, por delante y vos tenés que mirar a la izquierda. Y suelto. Y suelto. Ahí va. Y mano derecha, balombro y el brazo del codo más arriba. Y lo llevo para atrás, siempre en la medida de lo posible. Y desmundo. Ahí va. Y vamos con el otro, mano al hombro, y sube el codo izquierdo. Y soltamos. Eso es. Muy bien. A ver, un segundito. Perfecto. Perfecto. Hacemos un cierre con unas respiraciones profundas. Manos al abdomen. Podés apoyar bien los pies. Podés estar muy acomodando en la silla. Si no querés ponerte bien atrás. O como te sientas más cómodo. Manos al abdomen. Armamos un triángulo alrededor del ombligo. Tomo aire profundo. Ahora sí, lo hicimos. Que prueben que entre por la nariz, exhalo por la boca. Para que la exhalación sea de una manera de estar como un sofrido que no quiere tratar de apagar una brega que está lejos. ¿Sí? Entonces, tomo aire, largo y ligado. Lleno el abdomen y exhalo su mano de la lejos. Muy bien. Subimos a la zona de pecho pulmones. Las manos recorren ese espacio de los hombros. Y me acomodo con mis manos bien aplanadas sobre el pecho. Tomo aire profundo. Exhalo. Hoy boca. Suelto. Trato de soltar y vaciar y quedarme así un instante. Y voy a ir a la frente. Voy a ir a la cabeza. Cuello cabelludo. Movemos con la yema de los dedos. Hacemos automasaje. Pasaje en distintos puntos de mi cráneo. Más adelante. Más al centro. Y atrás. Y con el dedo pulgar podés buscar la nuca. Cérdica vez. Tomo aire profundo. Vamos a poner la mano en la frente y atrás en la cabeza. Exhalo. Una vez más. Tomo aire. Y exhalamos. Hasta vaciar el aire. Me quedo ahí un instante. Y soltamos. Y con todo nuestro cuerpo trabajando de manera súper tranquila, vamos a ir cerrando esta clase del día de hoy. Les voy a permitir saludar a la gente que está en casa, a los que tengan ganas. Bien. Saluda si quieren. Ahí se los está viendo. Que ustedes no lo crean. Se está viendo a todos los compañeros que están aquí presentes. Ahí va. Muy bien. Acá la Alicia, ella lo ve, no sé. Ah, bueno. Alicia, que estaba en Canadá. Ah, bueno. Besitos a Alicia, entonces, de parte de Seria. Bueno, gente linda, les mando un abrazo a todos en casa. Y agradezco también a los que están aquí presenciales. Aplausos. Aplausos con vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Besitos. Adiós.